Bueno mis geeks, ya llegó el buen fin y voy a enseñarles algunos descuentos padrísimos que encontré en Amazon Entonces primero los Echo, pero yo no creo que estén tan baratos, esto si está, mire, este es Masai Marca que lo compré en mayo del 2024 Este si está a buen precio, tienen ahí buenos descuentos, este no lo veo tan barato, aunque es la versión 2024 Este, pero pues si andan buscando, siempre se ponen todo lo de Echo, se pone, este si lo vi, bastante baratito, de $1,400, $899 Es el Echo Auto, que lo ponen en su auto, se conecta a su celular y entonces ya tienen Alexa en su carro Vamos a ver que otra cosa, estos son los TP-Link Deco Wi-Fi Mesh, son para ampliar su red inalámbrica, son súper buenos Yo los recomiendo un chorro y yo tengo de estos en la casa, yo ya hice un video de YouTube de esto Si lo quieren ir a checar para entender más y tienen un buen descuento, de casi $4,000 a $2,600 Otra, las GoPro, esta es del buen fin, tiene de $8,000, esta la veo muy buena, es la 12 Black Son buenísimas las GoPro, la verdad se utilizan para un chorro de cosas Cables, yo siempre compro cables, siempre, nunca falta un cable en algún lugar A mí me gusta dejar cables donde necesito, no me gusta andarlos cargando y moviéndonos Entonces los Ugreen cable USB, yo los Ugreen los recomiendo cañón Espero que algún día Ugreen me patrocine De $439 a $237, dos cables Estos son de 2 metros, están súper buenos La verdad es que yo sí recomiendo Ugreen de cables y de baterías también Este cargador es el que utilizo yo de viaje Tiene dos puertos USB-C y tiene un puerto USB normal Y estos dos puertos son capaces de cargar la MacBook Porque tiene 65 watts Entonces también es bueno Todas estas las voy a poner en mi Linktree Para que no, bueno si lo quieren buscar así o también en mi Linktree con el link Y ese enlace me ayuda porque es enlace de promoción También el cable para su iPhone de Ugreen También además de tener ese descuento Todavía le pueden poner un cupón que les quita $30 pesos más Todo esto es en pesos mexicanos Esta base está muy buena porque Activa el modo de espera del teléfono Entonces pueden tener ahí su relojito Y también tiene este otro puerto para que puedan conectar otra cosa Y está de $1499 más un cupón del 5% Esta está padrísima Esta es la que yo creo que me voy a comprar en esta temporada El Ugreen regreta de alimentación También de 65 watts Lo que te permite cargar las MacBook Y obviamente iPhones, iPads, todo eso De $1999 Está súper buena Y les da tres contactos de luz normal Dos puertos USB-C y dos puertos USB-C normales ¿Qué más? Está buenísimo A mí no me alcanza Pero si me quieren regalar uno El DJI Avata Explorer Es uno de los mejores drones de FPV Que hay ahorita Está de $32,000 Bueno $33,000 Prácticamente a $28,000 Está bien padre porque Obviamente lo controlas con esto Esto nada más le haces así Y lo vas controlando Y todo lo puedes ver con los visores Y grabar Las pilas Siempre ya saben que soy amante de las pilas Entonces Ugreen tiene esta de $10,000 miliamperes En $828,000 Hace poco hice una de Anker Que es chiquita Vean esos videos Métanse a mi canal de YouTube Y van a encontrar De todo esto tengo varios videos Esto también lo hice el año pasado Es para las luces Y no saben que padre funciona Es de Gobi En Visual Y este ya funciona mucho mejor que el pasado Tiene también para diferentes tamaños De diferentes Pues si tiene uno de 100 pulgadas De 16 pies De 11 pies Entonces lo pueden Y trae un buen descuento Del 28% Compran ahorita para Navidad Es buena idea ahorita También el Kindle Paperwhite Ya también ya hice un video Donde enseñé Este es muy padre para leer Porque a mi que me cuesta ver Bien ya lo compre Que dice compraste Para que vean que si Si los compro No crean Y además les hago videos De la mayoría de estos Este Los que les cuesta trabajo ver Y les cansa mucho leer Esto es una maravilla No saben que bonitos son Son contra agua Te caben cientos de libros Este es hasta Inalámbrico Este que yo me compre Y miren de 3800 a 2700 Entonces les digo Que aquí está mi Linktree Pueden buscar en Linktree Sergeek.mx Y aquí tengo Muchos de los links De todo lo que les acabo de enseñar Algunos extras Como los Los rings También se ponen en descuento ahorita Así que Vayan Chequenlo Y chequen estas ofertas Si veo más Subo Y si ustedes saben de algunas O si Algunos de estos Tienen mejor precio Díganos Porque aquí en la comunidad Sergeek Nos podemos ayudar todos A comprar barato Más Más gadgets Entonces Si le pican Este también está muy padre Vean lo tengo de Link Es una cortina de LEDs Pero vean Está de De 3,099 Creo A 1,999 Más aplico el cupón De 300 O sea Todavía quítale 300 A ese precio Eso está muy padre Miren Ahora que viene la navidad Ponen así Y ahí pueden poner texto Y todo Así que como ven mis geeks Que les parecen Estas ofertas de buen fin Platíquenme si las encuentran Más baratos en otro lado O que les gustaría Que les mostrara No